¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Feliz, feliz dominguito! ¡Ay, disculpen por favor, mi carita! Ando un poquito enferma, por eso me pinté los labios rojos. Hace mucho que no me pintaba los labios rojos, ¿verdad? Pero ustedes saben que cuando uno anda como enfermita o así, píntense los labios rojos, fichas, un color fuerte, un color llamativo que les levante y verán que su cara no se ve tan... Oigan, acá está el bombón y a Aurorita ya nos vamos, me estaban esperando. Estamos tristes, pero no nos podemos pintar los labios rojos. Están tristes. Ya nos vamos a la calle, chicas, vamos a ir a la despensa. Ya es nochecita, son como las 6 de la tarde. Ay, me andas dando una comezón aquí. Vamos a ir a la despensa, chicas. Bueno, no a la despensa, en sí vamos a comprar unas cosas que nos hacen falta, pero en sí no, no todo, todo, todo. Este, déjenme apagar las luces. ¡Romeo! ¿Está afuera? Sí, miren, casi se queda afuera, Romerito. ¡Avisa, Romeo! ¡Métete! Ya está ahí. Este, yo tengo que comprar... Últimamente he tenido problemas con esta cámara, no sé qué le pasa, pero tengo que comprar unas cosas... Eh, personales, déjenme darle otro traguito al agua. Tengo que comprar unas cosas personales, chicas. Déjenme apagar el arbolito, ya saben. Este arbolito se apaga porque si no... Hay problemas, hay problemas, chicas. No los dejen conectados. Oigan, ya llegamos al Walmart. Ando viendo mis uñas porque miren, miren cómo las traigo. Y ustedes saben que yo compro estas, pero las petite. Y no hay petite. ¡Ay! No se enfoca. No sé qué le pasa a las petite. Entonces me voy a tener que llevar unas de Real Short. Unas que nada más sean cortitas. Estas, pero también estaba viendo que hay estas rojas. Miren, estas son petite. Podría probar estas por primera vez. A ver qué tal. Nunca las he probado. Y se ven bonitas. Muchas podrían decir, píntate las uñas. Pero, chicas, la verdad es que no se ven bien. Se me cae el esmalte. Y estas también se ven bonitas, miren. Pero nunca las he probado. Así que no sé qué tal, qué tal se vean. Y estas, chicas, son petite. Pero miren, les voy a decir una cosa. No sé por qué esta caja sale mejor porque yo tengo unas de estas y no salen para nada bien. Se quiebran mucho y son muy plásticas. Así que voy a llevar estas y voy a intentar las rojas. y llevo un rastrillo y esta agua micelar porque ya se me acabó. Oigan. De este lado estaban los shampoos y acá hay cositas para decorar. ¿Qué encontraste, Aurora? Un peluche. Oigan, y también vinimos a ver qué es lo que vamos a llevar a la cena de Thanksgiving. ¿Cuál? La de Merry Christmas. Andamos viendo qué vamos a llevar para la cena, ¿verdad, Bombón? Sí. Aquí están. Mira ahorita, a ver. Es como para niños. Es para niños. Hay muchas cositas. Miren los popotes. Aunque dicen que los popotes son bien malos, así que no. Pero las demás cositas para... ¡Muchy, los vasos! Y son como de plástico con la orilla dorada. ¿Cuánto cuestan? No dice, Mochi, un dólar o cuánto costan los vasos. Pero están muy infantiles, ¿verdad? Llevan como un dólar. Son de plástico. Sí, como un dólar. Y miren los platos. Qué bonitos, chicas. Por si ustedes no han comprado aún sus platos, uno cuarenta y ocho. Miren estos vasos. ¡Ay, dejaron esto tirado! Miren estos vasos. ¡Qué elegantes! Uno cuarenta y ocho. ¡Qué bonito, mi amor! Los platos, miren. ¡Qué bonitos! En rojo. Y estos en Navidad. Me gustaron mucho estos verdes, chicas, ¿eh? Muy bonitos. Verde con azul, ¿ven? Eran las combinaciones que yo estaba haciendo. Sí, combina. ¿Qué andas agarrando tú? Te voy a regalar unos chocolates como cuando éramos novios. Te los vas a regalar tú porque te los vas a comer tú solo. Es lo que le compraba yo a tu madre, pero yo le compraba de estos porque quería pegar el chicle. ¿De cuáles? ¿De cuáles? De los grandotes. Sí, mira. ¡Eh, la te quiero mucho! Siempre llegaba. ¡Ay, están bien, bien buenos esos chocolates! Aunque ahorita sí me puedo comer uno, chicas, les voy a decir por qué. Me voy a comprar unos dulces, chiquititos. Oh, sí, pero tú le dices que es uno Holy Ranger. Sí, sí. ¡Ay, miren este! Ahorita les voy a decir por qué me puedo comer un chocolate. Bueno, no puedo, pero sí. Miren, aquí hay caramelos. Si miras unos Jolly Ranchers se los debo ahorita porque encontró mi pulsera. Encontró tu pulsera. Mira, ahí están. Gomitas. Mira, mira, estas gomitas son de Navidad, Aurorita. Son, son gomitas de Navidad. ¿Saben qué es esto o no saben? ¿Eh? ¿No saben qué es una? Yo sí, es una granada. Esta es mi abuelita requiere que un padre descanse de un árbol en su casa de granadas. Ah, sí. ¿Y ya no existe ese árbol? Las abuelas tienen muchos bolitos son increíbles, se revientan, están como muy jugosas. Las granadas. ¿Qué andan eligiendo, Aurorita? ¿Tomates? Sí. ¿Cuántos te dijo a tu papá? Cuatro. Oigan, yo siempre les digo la verdad. Y este día yo me salí por completo de la dieta quieto y necesitaba un respiro. Mañana voy a volver y voy a volver con todo, con opales, con agua y con todo como debe ser. Pero tenía muchas ganas de esto y se los voy a enseñar porque yo les comparto todo. No les digo mentiras, ¿verdad, Bombón? Sí, yo también me salí de la dieta. De la dieta de Cleto, como dice él. Ahí está, ahorita. Miren, ordenamos esto para los dos. Ya si nos da más hambre, pues comemos más, pero creo que con esto es suficiente, miren. Estas hamburguesitas es de mis favoritos. ¿Qué, mi amor? Que la vas pasando y nos acabamos nada. Ajá. Esta es una de mis favoritas. Ordené esta hamburguesa. Bueno, son las hamburguesitas. Estos son los Honey Chipotle Chicken Crispers, algo así. Y estos son los Egg Rolls. Me fascinan, chicas. ¿Provecho? Provechito. Oigan, ya regresamos a la casa. Aquí están las uñas y me las voy a poner. Casi nunca les enseño. ¿Cuáles me pondré? ¿Estas o estas? Se me toca ponerme las rojas. A ver cuánto me duran. A ver cuánto, cuánto me duran. Miren. Viene así. Creo que nunca han visto el paquetito. Trae aquí una lima de uñas. Aquí viene el pegamento. Vamos a abrirlas a ver qué tal. Son chiquitititas. Y luego traen unos números. Miren, déjenme enseñárselos. Ahí está. Ahí está. Pues se ven bonitas, chicas, eh. Voy a estar poniendo todas y a ver cuánto me duran. Aurora, ¿pero por qué no vas al salón para que te hagan las uñas más bonitas? Los chinitos te las hacen muy bonitas. Bueno, yo les quiero decir una cosa. A mí, sea quien sea, los chinitos o también en México. En México no tanto, pero creo que soy yo la que soy muy sensible a mis manos porque en México hacen muy buenos trabajos, no te lastiman, pero aún así yo me siento muy incómoda con los trabajos y aquí en Estados Unidos cuando yo he ido a ponérmelas con los chinitos, con nuestros amigos, ¿verdad? Ya saben que ellos son bien buenos negociantes y tienen un montón de salones para uñas y de todo. No, chicas, la verdad me lastiman muy feo y aparte yo les voy a ser sincera. Unas uñas aquí cuestan así tipo como estas o como las French valen 40 dólares y en los lugares económicos, o sea, no crean que en los bar, en los caros, no, 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 en los lugares económicos, pero la decisión final que yo tomé por no ponérmelas, o sea, no era solamente el dinero ni era solamente que me lastimaban, el final fue que me crecen muy rápido mis uñas y se me despegan, o sea, yo sinceramente, chicas, en una semana y media ya no traía nada, entonces yo dije va, o sea, si en una semana y media se me empiezan a caer y se me empiezan a despegar, pues mejor yo me voy a poner las uñas, estas me duran alrededor de tres a cuatro días, a veces me han durado más, una semana, pero eso es cuando no hago nada, cuando estoy de princesa, ¿verdad? Pero no, pues sí, cuando uno lava los trastes y bueno, trapear no, porque trapear yo no exprimo el trapeador, sino se exprime solo, entonces imagínense, pues no, pues sí, lavo los trastes, ayudo a bañar a mi niña, me baño yo, o sea, tocas agua, ¿verdad? Tocas agua, es inevitable, entonces, pues yo dije, no hombre, este paquetito a mí me vale cinco dólares, este a veces cuatro y luego a mí me alcanza para dos puestas, porque yo me pongo las uñas, aunque me queden un poquito más chiquitas, me las pongo para dos puestas, entonces, me ahorro, no me hago daño y pues traigo las uñas bonitas, yo no me las sé pintar, chicas, o sea, cuando me las pinto la verdad me quedan bien feas, miren qué bonitas se ven, o sea, qué preciosas se ven y chiquitas, antes me las ponía más grandes, pero ahora chiquitas, porque si no, no puedo hacer nada, no me puedo subir la ropa, este, luego ando pellizcando a mi niña, rasguñándola y pues no, rasguñando al mochi, no, y aparte me las lastimaba, se me quedaban en cualquier lugar, pero bueno, oigan, algo que les quería decir, sí chicas, ahí discúlpenme, déjenme traer mi vaso de agua, porque si no me voy a sentir culpable ahorita que les voy a platicar todo esto, espérenme, ya para que se seque esta uña, ahí está, déjenme traer mi vaso de agua, espérenme, aquí está, la culpa, la culpa, me tengo que tomar muchos de estos por lo que comí hoy, chicas, ¿por qué te saliste de keto? este te va a hacer mal, miren, yo en este tiempo que llevo, que son aproximadamente creo que tres meses, dos meses y medio, solamente me he salido una vez, que fue cuando fuimos a Vallehermoso, por cuestiones de que pues allá no estaba todo lo que yo podía comer, ¿verdad? y por comer lo que me ofrecían y todo, ¿verdad? por no hacer desaires, pues yo ahí rompí la keto, y yo pude regresar muy fácil, muy fácil, sinceramente con ayuno intermitente es muy fácil regresar, si te duele la cabeza, si te duele la cabeza y si hay un poquito de cambios, pero no así para morirte, ¿verdad? pero ahora yo me sentía muy cansada, mi cuerpo se sentía ya cansado, tenía muchas ganas de comer este, ayer, de comer tacos, pero tacos sin las tortillas que me recomendó, ¿verdad? la nutrióloga, entonces dije, ¿sabes qué? me voy a salir de keto estos dos días, voy a comer bien, y no comer bien, voy a comer mal, o sea, voy a comer lo que no debo de comer, y no les voy a mentir, si tengo miedo, tengo miedo de, de, pues aumentar, aumentar libras, por como comí, pero si se fijan en el chilis, pedimos un plato para los dos, esa es la clave, chicas, yo digo que esa es la clave, pedir un plato para los dos, si tenía como mil y tantas calorías ese plato nada más, pero pues repártanlas, entonces, ya mañana, el lunes, ustedes lo van a ver conmigo, me pongo otra vez en sintonía, y aparte también porque quiero aprovechar porque las bellezas del canal de Aurora Elizondo, oigan, traigo un arete y el otro no, ay, no manche, me pidieron que por favor les hiciera el video de que como en una semana keto, no lo había podido hacer, porque tenía muchísimo, muchísimo trabajo y sinceramente yo no me concentro, como que yo no puedo hacer dos, tres cosas a la vez, yo les soy sincera, yo no soy la mujer maravilla, la verdad, hago mis cosas muy poco a poco y me encantaría, me encantaría ser mucho más inteligente, mucho más rápida, mucho más hábil, mucho más fregona para todo, pero no, no puedo, entonces, no he podido hacerles ese video, esta semana a mí ya se me bajó un poquito el trabajo en el canal de belleza, por decisión propia, porque quiero descansar, ya va a ser esta semana Thanksgiving, aparte, Aurora está de vacaciones, quiero disfrutarla, quiero ver si vamos a ver una obra, la de Disney o Nice, algo así, me van a creer que no la he podido llevar desde que, pues desde que nació, no la he podido llevar y es una obra musical de niños y todos, bueno, de niñas, de princesas, de coco, de frozen, de todo, y no la he podido llevar por una o por otra cosa, por, y esta vez sí puedo, sí la puedo llevar y sí la quiero llevar, entonces quiero disfrutar esta semana con ella, el mochi también, obviamente, vamos a ir todo, toda la familia ahí, y este, entonces, este día, esta semana, sí les voy a poder grabar, no importa que sea Thanksgiving, yo voy a estar inquieto, créanme que las fiestas, las fiestas familiares no influyen en mí, yo sé lo que tengo que comer, pero ya estaba cansada, ya estaba cansada, por eso dije, déjame salirme, sábado y domingo, pero ya voy a regresar, mañana voy a comer nopalitos, agua, pollito, todo súper, súper saludable, súper keto, y vamos por esas 10 libras, chicas, me faltan 10 libras solamente, bueno, a lo mejor ahorita ya subí algo, no sé, estoy súper estancada, ya no he bajado más, pero bueno, vamos a volver a los inicios, a tratar de no comer tanta tortilla, aunque me la hayan, este, ¿cómo se dice? autorizado, a no comer tanta tortilla, no hacer, no comer tantos panes, panes keto, ¿verdad? pero al final y al cabo, son panes keto, o sea, tratar de comer lo más, lo más limpio, que se pueda, ¿verdad? tampoco obsesionarnos, y pues a darle, a darle duro por esas 10 libras, también ya quiero volver al gimnasio, solamente hice un mes de gimnasio, el primer mes cuando estuve a dieta, pero ni siquiera era keto, era la otra dieta que ni me funcionó, y quiero volver este al gimnasio, porque pues no he tenido tiempo, pero al parecer con los vlogmas, porque vamos a hacer vlogmas, yo creo que tampoco voy a tener tiempo, no voy a tener tiempo, aunque mi esposo me va a ayudar, a editar los vlogmas, es lo más seguro, este, no creo chicas, no creo que pueda regresar al gimnasio, así que va a ser mi propósito, de año 2020, ¿se imaginan? que Dios nos ayude, a llegar ese año, y si no, yo les voy a ser sinceras, chicas, yo estoy bien contenta como estoy, o sea, si ya no bajo esas 10 libras, y si me quedo así, toda aguadencia, que no vaya al gimnasio, ni nada, yo estoy bien feliz, de verdad que lo doy muchas gracias a Dios, porque era algo que yo le pedí tanto, yo le pedí tanto, poder bajar de peso, y me lo concedió, me lo concedió, me ayudó, me ayudó chicas, y yo no puedo creer que esta blusa sea talla M, y este pantalón que traigo sea talla 8, y me queda guanguito, miren, 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 de aquí, me queda bien guanguito, y de aquí también, ahorita traigo pancita, porque ando en mis, en mis días, este, pero la verdad, yo me siento, y se los digo, yo me siento espectacular, a pesar de que me digan, no tienes cuerpo, se te acabaron las curvas, no tienes pompis, no tienes esto, no tienes lo otro, chicas, yo me siento espectacular, y me siento sana, y me siento feliz, y todo esto, les digo una cosa, todo esto se lo debo a Dios, porque yo, yo me puse de rodillas, yo me puse de rodillas, y le pedí, que por favor me ayudara, que yo ya no podía, que yo ya no podía, y pues esto era lo que me, lo que me decían, los doctores también, para, para yo poder quedar embarazada, que bajara de peso, de hecho, tenía ya dos meses de retraso, me quise, no me quise hacer ilusiones, pero sí, tenía ilusiones, pero pues hoy me, me vino, verdad, entonces pues no, no estoy embarazada, pero ya tenía dos meses de retraso, y estaba muy feliz, y no, pero bueno, vamos a dejar ese tema, por la paz, porque hay muchas cosas, que darle, gracias a Dios, que tenemos, la vida es hermosa, la vida es hermosa, ya se viene Navidad, y hay que darle, gracias a Dios, por tener a nuestros papás vivos, por tener una hija, porque gracias a Dios, soy madre, soy madre de una niña, que a veces no tengo el tiempo para ella, este, pero, soy madre de una niña, soy madre, y, y soy muy feliz, pero pues sí, les tenía que contar todo este proceso, ¿no? Oigan, empezamos con el pie derecho, es lunes, y les voy a mostrar, que como en un día keto, esto es, lo que yo voy a comer, miren, les enseño, hice una, se les llama costra, pero más bien, pues es un taco de queso, chicas, lo abres, es como una, quesadilla con, con carne, con cebolla, tengo aguacate, tengo un poquito más de carne, y tengo tomate, no tengo tantos vegetales, porque en la noche, quiero comer, nopales, y otras cositas, que les voy a enseñar, agua, le echo esta salsita, y listo, provecho, oigan, estoy en la habitación de Aurorita, ahí tiene su despapalle, bueno, no tanto, está arregladito, todo está arregladito, miren, aquí le puse sus vestidos, este, supongo que es el que va a usar para Navidad, porque es el más bonito hasta la fecha, y sí, nos queremos vestir de verde, con dorado, toda la familia, estos son los zapatitos, de Children's Play, se los acabo de agarrar, no sé si le quedaron, espero que sí, les voy a dejar el link, en la cajita de información, de todo lo que encuentre, chicas, de todo lo que encuentre, este me gustó mucho, miren, tiene el unicornio, así, este, como de Navidad, este yo se lo quiero poner, miren, costó 10.99 en Marshall, este yo se lo quiero poner, si vamos a, a un lugar, con mi mamá, ya saben que antes de la Navidad, llega mi mamá, entonces, si paseamos a las luces, o a ver a Santa, algo así, para eso quiero este vestido, y este está muy sencillito, pero me gusta, porque sé que lo puedo poner, más bonito, miren, este es de 4.99, y este me gusta, para Thanksgiving, ya es pasado mañana, me gusta con estas botitas, o con las negras, que están ahí, largas, esas, que están ahí, me faltan dos vestidos, así, ampones como este, uno para año nuevo, y otro para una fiesta, que vamos a tener, este también, se necesita así, bonito, se acuerdan, que fuimos a Macy's, y vi varios, bueno, pues ahorita, están en descuento, en súper descuento, como de 100 dólares, o de 80 dólares, como a 30, el azul, que le había gustado a Aurorita, se acuerdan, está como a 25, así que les voy a dejar, los links, y les voy a decir, cuáles le ordené, a mi Aurorita, por si ustedes, necesitan unos vestidos, vayan, y los compren, y también voy a tratar, de hallar un vestido, parecido a esto, para dejárselos, les voy a dejar, el link de ese, de Leopardo, las botitas, de todo, 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 les voy a poner los links, chicas, estos moños, son de la Jojo, por si me pregunta, la Jojo, si, no sé qué, y este, es de Monterrey, pero este tipo de moñitos, los hace Caritos Boutique, ya le acabo de ordenar, más moñitos, y sí, bueno, pues listo chicas, ahora sí, ya me voy, para abajo, pero, ya tengo aquí, todo listo, les enseño un mini tour, ahí, esa ropa la tengo que doblar, ahorita la arreglo, y estos moños, los tengo que colgar, porque se le cayeron a Aurorita, ahí van los moños, y se le cayeron, pero bueno, así está por el día de hoy, el cuarto de mi Aurorita, oigan, ando grabando un video, de cómo decorar, el baño para Navidad, pero me vine a sentar, porque ya tengo, mucha, mucha, mucha hambre, son aproximadamente, las 5 de la tarde, bueno, no hambre, pero es como un antojo, estos chocolates, ya saben, que son los que yo como, nada más que este es de almendras, este no es como el otro, y es un poquito más grande, este tiene 150 calorías, el de este, así que, vamos a abrirlo, sabe un poquito, no mucho, porque sería, la gloria, si supiera al jersey de almendras, pero sabe más o menos, y también hay de coco, de cacahuate, hay de chocolate, como más oscuro, el dark chocolate, a mí me encanta, a veces me lleno con la mitad, y a veces sí me lo como todo, ¿qué más? tiene un gramo de azúcar, sí, como un gramo de azúcar, y 3 gramos de carbohidratos, bueno, bueno, bueno para la dieta keto, oiga, no las había visto, déjenme quitar mi aro, es que estaba grabando, andaba grabando, la introducción del video del baño, porque eso es lo que estoy haciendo, miren el arote, miren el arote, está bien grande, ay no chicas, este es, este lo agarramos, que apenas la semana pasada, me ando cayendo con todo y aro, ahí si les gusta, se los dejo abajo, en la cajita de información, y, este, ya se está editando el video, bueno, exportando, el video de hoy, y a Aurorita, no la han visto, no han visto a Aurorita, acá está mi niña pichosa, ella sigue en pijama, ella dijo que iba a andar en pijama, todos estos días, y no salíamos, ¿verdad muñeca? ¿qué andas viendo? Nada. ¿Eh? Nada. ¿Estás comiendo atún? ¿Y la cuchara? Nanito. No necesitas, miren, estas galletitas, ella se las come las almas, son muy, muy buenas, porque son, no son, ¿cómo se dice? Ni, ni tantan, ni pom pom. Oye Aurorita, ya tienes tu vestido para Navidad, pero el de Año Nuevo no lo tienes, y tampoco tienes, ah Tanskivin, tienes tu vestidito de leopardo, ese te vamos a poner, ¿verdad? Tu vestidito de leopardo para Tanskivin, y ya nada más te falta el de Año Nuevo, miren desde arriba, qué bonito se ve eso, ya pronto les hago el house tour, chicas, ya solamente falta un video, falta el de la decoración de la sala, que probablemente ustedes lo vayan a ver el martes o el miércoles, y ya les hago el house tour, de toda, toda la casa, por fuera también, bueno, por fuera. Oigan, ya vamos a cenar, les voy a enseñar lo que el mochi puso en el horno, miren lo que vamos a cenar, estas alitas, aquí están, el mochi también ya puso unas galletitas, para al rato comer ellos, y me puso unos brócolis, ya, ya están listos, acá está el bombón, y a Aurorita, nomás se trampa con las papas y los vegetales, no me juzguen, las alitas ya las teníamos, son del Costco, pero, fue a traer vegetalitos, y papas del Wingstop, ¿verdad? que están bien buenas, yo voy a cenar esta vez con agua, pero ya saben que cuando se me antoja la coca, me tomo la coca, pero ahorita no, y Aurorita, con su suity, mamacita, hasta el cabello para atrás, mi amor, tráeme una liga, no me gusta que comas así con el cabello encima, creo que tienes una arriba, ¿no? Lo sé yo, sí, tráeme una, ¿qué creen? yo les dije que si tenía hambre o ansiedad, o que no llenaba con la comida número uno, me iba a hacer algo más, me voy a hacer unos panecitos, no nada más para el día de hoy, sino para tener la semana, yo les conté al principio del video, que esta dieta keto la dejé dos días, entonces al volverla a retomar, voy a sentir lo que ustedes van a sentir, esa ansiedad, y ese dolor de cabeza, y pues sí, sí me duele un poquito la cabeza, chicas, así que vamos a hacer estos pastelitos, tengo una copa, tengo una taza de harina de almendras, aquí está, luego voy a estar poniendo una cucharadita de baking powder, de polvo para hornear, y también la voy a pasar por aquí, así dice la receta, chicas, yo no la inventé, mezclamos bien, echamos dos huevos enteros, mezclamos, ahora voy a echar una onza de mantequilla derretida, ahí está, 1.2, yo como quiera les voy a poner todo ahí en la cajita de información, un cuarto de eritritol, ya que lo tengo más o menos mezclado, le echo una cucharadita de vainilla, y sigo mezclando, ahora le voy a poner como un poquito menos de un tercio de leche, ahí le calculan, vamos a así a darle, y ahorita le checo si necesito más, ahora voy a poner spray de coco, así, en mucho, mucho spray, chicas, porque no tengo papelitos, espero que me queden bien, chicas, espero, de verdad, mucho, mucho spray de coco, bueno, y vamos a estar poniendo la harinita, ah, ya tiré todo, bueno, vamos a llenar estos moldes de cupcake, háganlo ustedes con más cuidado que yo, aquí tengo estos chocolates de ChocZero, les voy a dejar el enlace en la cajita de información, entonces voy a poner aquí unos cuantos, no sé, no sé cuántos ponerle, pero esto creo que va a saber delicioso, chicas, así un puñito, si ustedes no quieren poner el chocolate, pónganle nueces, almendras, van a saber bien buenos con almendra, ay, ya se me hizo agua la boca, y más porque le quiero compartir a mi hija, aurorita, y esto es un postrecito saludable, va a estar a 3.25, chicas, ah, y miren, cómo no quieren que yo haga estos postres, si mi esposo acaba de hacer galletas, y estas no las puedo comer, miren, estas no son giro, estos son normales, así que, por eso estoy haciendo mis postres, ya salieron, pero tengo miedo que se me hayan pegado, no tenía los papelitos, ya se, ya se enfriaron un poquito, vamos a ver si los puedo sacar, miren, ahí como que se ve que sí se pegaron, y eso que le eché un montón, un montón, chicas, fueron un fracaso, mis cupcakes, están súper suavecitos, pero miren, los chispas de chocolate se fueron para abajo, o sea, no van a estar mezcladas en el panecito, pero uno de estos me voy a comer, tienen 3 gramos de carbohidrato, me lo voy a comer, y no van a estar en el panecito, 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 y no van a estar en el panecito,